Una coalición de la sociedad civil, así como representación de la Iglesia Unida, la Iglesia Católica, pero también sector empresarial y defensores de la soberanía dominicana, en el día de hoy se manifestaron en el Congreso para denunciar intromisión de organismos internacionales, puntualmente de la OEA, refiriéndose a normativas que buscan, pues, destruir lo que son las concepciones sobre la formación moral de nuestros niños. Podemos entregar la educación de nuestros niños a gente malintencionada, porque por los resultados, eso es lo que podemos decir, necesitamos que el gobierno, que el presidente Abinader, entienda que nosotros no estamos a favor del aborto. Estén dando declaraciones de su ministerio en contra de las leyes de la República Dominicana o toda la misión diplomática, que vaya a los organismos internacionales a promover cosas que no son de nosotras, que sepan que van a estar ante los tribunales de la República y serán juzgados como traidores.